Eres papadioz, barrián celoso, del que se comienza a vos Pensamiento y voz, cautela en la acción Y al tener tu bendición, debe estar uno tranquilo Por muy malo el enemigo, jamás podrás con los dos Te invito a cantar conmigo, esta parranda gaitera Alegre saladillera, los versos yo te los digo Desde niño sois mi amigo, mi compañero de farra A diario tu paso sigo por donde quiera que vayas Eres papadioz, barrián celoso, del que se comienza a vos Pensamiento y voz, cautela en la acción Y al tener tu bendición, debe estar uno tranquilo Por muy malo el enemigo, jamás podrás con los dos Eres papadioz, barrián celoso, del que se comienza a vos Pensamiento y voz, cautela en la acción Y al tener tu bendición, debe estar uno tranquilo Por muy malo el enemigo, jamás podrás con los dos Si yo muy triste me siento, y una pena me acongoja Permites que en cuatro coja, y con mi noble instrumento Suelte mis penas al viento, cantando con fuerte voz Te doy gracias papadioz, no ven que ya estoy contento Eres papadioz, barrián celoso, del que se comienza a vos Pensamiento y voz, cautela en la acción Y al tener tu bendición, debe estar uno tranquilo Por muy malo el enemigo, jamás podrás con los dos Hoy te he querido cantar, sin mezclarme en cosas raras Aún tengo la mente clara, y yo no puedo olvidar Que la fe que tengo en vos, me impide que sea tan malo Yo te invito papadioz, pero no te brindo un palo Eres papadioz, barrián celoso, del que se comienza a vos Pensamiento y voz, cautela en la acción Y al tener tu bendición, debe estar uno tranquilo Por muy malo el enemigo, jamás podrás con los dos Que eres papadioz, barrián celoso, del que se comienza a vos Pensamiento y voz, cautela en la acción Y al tener tu bendición, debe estar uno tranquilo Por muy malo el enemigo, jamás podrás con los dos